Fumo, contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Hello Yo chica Dime me lo fumo, opinión voy Una vez más No estoy hablando de guardia pero El platito del El oficial Esperando por What the hell Por que a ninguna le hable Partido Y el libertino le he dado cable Vamos a la disco Con el récord limpio soy culpable Pa pasarla rico mucho Yo vivo a Como a guardia en chico De manera Te doy tabla así Pa quedar mareadito Me pide madera Me dice color Si vamos a la disco Patando bandera Pa pasarla rico Habla como si me conociera Yo como a guardia en Lo traté Lo rico Pa quedar mareado He hecho igual Dale a No me trates de Me está al suelo Que estoy Me engañan Me enterosa Sé que tú Tienes un dolor Tú eres Esa otra Eres asesina Y a mí me Dale a Yo no quiero jugar con tu amor Yo no quiero jugar con tu amor Pero pues Rufi ven buena ley Aquí no es Hasta abajo Hasta No hay jueguitos Hablamos clarito y gas Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Estamos bien ricos Cuentas claritas Hasta abajo No ma pao Esta amiguita me tienes loquito Con ma pao Ma pao Ma pao Aquí no hay men Está activa Y yo estoy al cien Mentira son baby No me digas No Vamos a hacer Lo traté Lo Empecé bam 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 Y yo ven Ven No Ven Muévelo ahí No me trates Sé que está activa Y yo estoy Engañar Oye recién Vamos a hacer Sé que tú te guíes En esa otra Papi yo Y a mí Vamos a la disco Me quieres para mí Pa pasarla rico mucho O a guardia en tico Pa' quedar mareadito Y eres de mi amor Y vamos a la disco Y me dice que eres sigo Pa' pasarla rico Me pide con Yo a guardia en tico Por favor Me promete rico Pa' quedar marea El mundo entero Y tú No sé cuál es mi valor Y tú No quiero Un bandolero Tengo un corazón De mí me amó Tú Y merezco el amor De un hombre Asesina En ese marido Pide realista La lata al suelo Pa' 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 Estoy lista Y en todo el mundo entero Solo Para gozar Estoy lista Para ver Que me amó Pero dime Tú Eres Asesina No lo trates No, 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 no. Yo no te engañé, el humo y el agua re engañé Ya no tengo la cabeza, pásame el agua Mamita, tú sabes que estás en la mesa, pa' tómame la p... Te lo crees, todita porque me quiero refresca y si te de... Está intentando pa' ver si confieses y quieren que siga la fiesta Yo no te engañé Pa' fin, parís, vamo' a andar acá, manita Eh, pa' mí This is talent Y ya tú sabes lo que... No, la bechota Eh, 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 eh Jajajajaj, esto no me esperaba ...no pa' ver si confieso He jajajaj Hey, 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 nahdi, 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 nahdi OK, Pagma Na, bi, tu Jame Jame, ya, sui guitari, darita ¡Gracias!